La unión entre la cerámica y el textil lo que genera finalmente son estos tejidos hechos esteramente de cerámica que se vuelven muy rígidos, han perdido la fibra flexible y por lo tanto al doblarse se quiebran, se vuelven casi como unos fósiles de textil, muy muy frágiles y a partir de ellos es que mis piezas pueden hablar de fragilidades. Desde muchos ángulos la fragilidad, fragilidad personal, íntima, fragilidad colectiva, fragilidad del sistema social, del sistema político. Hola, soy Ben Salazar, soy artista visual peruana, me dedico al trabajo de la silla y el textil. Hace unos años que vengo a trabajar en un proyecto que combina ambas esferas para crear piezas de textil y cerámica. Tanto la cerámica como el textil son muy importantes para mí personalmente porque llegaron a mí en un proceso de cambio como artista, como persona, en donde traté de virar un poco hacia materiales más nobles, más vivos, materiales con los cuales me pudiera yo identificar más como ser, como ser vivo. La maleabilidad de las fibras me capturó desde un momento, un primer momento y todas las posibilidades, todas las etapas de la arcilla, desde que está en fresco hasta que se quema y llega a ser una pieza cerámica, también me capturaron. La unión entre la cerámica y el textil lo que genera finalmente son estos tejidos hechos enteramente de cerámica que se vuelven muy rígidos, han perdido la fibra flexible y por lo tanto al doblarse se quiebran, se vuelven casi como unos fósiles de textil, muy muy frágiles y a partir de ellos es que mis piezas pueden hablar de fragilidades, desde muchos ángulos la fragilidad, fragilidad personal, íntima, fragilidad colectiva, fragilidad del sistema social, del sistema político, entre otras. La técnica que utilizo es una técnica que he venido desarrollando hace algunos años en donde sumerjo los hilos en la arcilla líquida para que absorba bien toda la barbotina, esta arcilla y una vez que he absorbido la tejo en fresco utilizando diferentes técnicas textiles, luego la seco y las voy quemando a diferentes temperaturas según el reprimimiento de cada arcilla y cada punto de tejido, cada estructura de mi cultura. Una de las técnicas textiles que más utilizo es el anillado, como le llamamos ahora, una técnica utilizada por las culturas Paracas y Nazca, de la cual recojo un montón de información visual, además también de texturas, de colores que me gusta aprovechar para poder transportarlas a estas nuevas estéticas más contemporáneas. Hay muchísimos, muchísimos artistas en realidad que admiro y que sigo por redes sociales o siempre trato de estar al tanto de sus excepciones y sus nuevas obras porque definitivamente crear algo de cero es imposible, siempre tenemos que estarnos inspirando tanto en artistas como en cosas que vemos a nuestro alrededor. Algunas de las artistas que más admiro serían María Carolina Moreno, que es una ceramista argentina que trabaja mucho también la materialidad y la exploración del material cerámico, lo cual me hace que lo conecte muy rápido con su trabajo. Incluso en una nota que leí hace poco sobre ella, o bueno, de ella, hablaba de que una constante en su proceso es el hacer lo que no saben. Y creo que es una de las cosas que yo también hago mucho y me inspiró mucho a leer eso y saber que no era la única persona que se mandaba a hacer cosas que no sabía realmente cuál iba a ser el resultado, la incertidumbre, las posibilidades de la materia. Artistas nacionales, hay muchísimas, muchísimas que me inspiran. Por nombrar una sería Romina Schultz, que trabaja el tejido, también trabaja un poco de cerámica, pero sus obras además de ser técnica y visualmente muy prolijadas y muy ricas, son muy muy potentes en cuanto a contenido o a intención. Definitivamente que el arte hoy en día desde sus diversos campos esté tratando de recuperar culturas, saberes que fueron no solo olvidados, sino asesinados, ¿no? A propósito, hechos a un lado, me parece no solamente valioso estéticamente, sino, o no solamente valioso dentro de las esferas del arte, sino una necesidad para reivindicar raíces, reivindicar culturas, reivindicar la historia de nuestro territorio y así también poder conectar un poco con todos esos saberes que hemos debido heredar, pero que una vez, digamos, descubiertos, entre comillas, muchos años después, se nos presentan como saberes que están lejanos a nosotras y nosotros. Son estos saberes que solamente pertenecen a la historia, a los museos, detrás de la inclina y a los cuales no podemos acceder. Y eso no solamente es triste, sino que es injusto. Para poder completar nuestra identidad creo que es necesario este vuelco que se está dando ahora, ¿no? Recuperar sus saberes, traerlos al presente y que vivan nuevamente. En esta obra, Mudo que soy, Mudo que cargo, fue una obra que vino, bueno, después de una gran exploración con esta técnica del anillado y estos cuestionamientos, ¿no? Precisamente sobre lo que hablamos antes del tema de la identidad, de esta recuperación y reformulación de nuestras identidades y qué tanto acceso tenemos a estos saberes, ¿no? En una reformulación de nuestras identidades basándonos en suposiciones de cultura que murieron, es muy difícil de pronto encontrarse una misma, recorrer un solo hilo hasta el final de una identidad concreta, ¿no? Entonces, esta pieza era un poco este nudo que se hacía en mí misma, ¿no? Como este cuerpo anudado que carga además con esta serie de nudos hechos por estas técnicas textiles prehispánicas. La obra Permeable es una de las tres obras que comprende la serie de cuerpos vivos, que son piezas cerámicas que han pasado por diversos procesos de transformación y que viene acompañada de un video, un video que registra ese proceso y le suma intencionalidad a la obra. Esta pieza Permeable tiene la forma como de la anatomía de una vulva que tiene un tejido al centro y que durante el proceso de transformación es teñida con tinta roja de cochinilla. La pieza va absorbiendo a través del tejido esta tinta roja y la va repartiendo por los surcos dibujados en la misma pieza. Son unos surcos que imitan algunas iconografías prehispánicas, en este caso el nacer bien de Juari. Y la idea de esta obra en un inicio era poder hablar no solo de la mujer en sí misma, sino de este portal entre la vida y la muerte como un renacer, como una transformación. Coincide esta pieza con las fechas del golpe de estado que se vio aquí, en noviembre del 2020, por lo cual decidí además agregarle una esfera de protesta, por lo cual en el video el audio que se puede escuchar son los audios de la protesta que se vivieron en esa semana. Transformándola no solamente desde lo íntimo hacia lo social y colectivo, sino además hacia lo político. eso es una gran diferencia entre la existencia y solos, pero ahora no hay que downtime pueden verse 15 después, por grado de ruando, sobre cárcel con pas muros del hito. ¡Gracias! ¡Gracias!